Muy buenas noches, tengan todos ustedes, soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este viernes diecisiete de febrero del año dos mil veintitrés. El día de hoy, la videoconferencia lleva por título, entrevista clínica con el adolescente, y va a ser impartida por el académico doctor Francisco Fernández Paredes. El doctor Fernández es pediatra con subespecialidad en medicina del adolescente, egresado del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Es fundador, es presidente, y actual coordinador académico de la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia, Asociación Civil. Representante de la Confederación Nacional de Pediatría de México ante el Comité de Adolescentes de la Asociación Latinoamericana de Pediatría. Profesor adjunto del Diplomado de Atención Integral al Adolescente de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. También es miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría, y fundador y ex jefe de la Casa del Adolescente del Hospital Materno Infantil Inguarán de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Es un gusto para mí, como siempre, cederle los micrófonos a mi querido colega y amigo, Francisco Fernández Paredes. Adelante, Francisco. Pues, muchas gracias por esta invitación. Para mí, es una oportunidad para compartir algunas experiencias en el manejo del grupo adolescente. En una plática previa que tuvimos, Eduardo y yo antes de esta sesión, le comentaba que a mí me queda claro que el adolescente, en términos de salud, tiene que ser atendido en una primera instancia por el médico general y el médico familiar, y en una segunda instancia por el especialista, que en este caso en nuestro país debe ser el médico pediatra, porque la formación del pediatra le permite tener una mejor visión de lo que es el desarrollo del niño y del adolescente en sus diferentes etapas de crecimiento y desarrollo. Y digo esto que es en nuestro país porque realmente son pocos los médicos que tienen alguna formación en medicina de adolescentes. Y en México, pues, son una gran cantidad de millones de adolescentes los que requieren de ayuda en términos de salud, lo vamos a ver en el transcurso de la plática. Y es importante que el médico general, que el médico familiar y el médico pediatra tengan los elementos clínicos y técnicos necesarios para detectar cuál es la problemática de salud y saber abordarla de una manera integrada. Entonces, esta plática se denomina entrevista clínica al adolescente y siempre, casi todas mis pláticas tienen una perspectiva de género, equidad y desarrollo humano. Esta perspectiva nos permite enfocar muchas de las problemáticas por las que actualmente cursa el grupo adolescente y verla de una manera más amplia y, por supuesto, con una mejor posibilidad de dar una atención integral. La adolescencia, yo creo que todos lo sabemos, es la etapa de la vida o parte del ciclo vital que está comprendida entre los 10 y los 19 años de edad. Para fines educativos, la podemos dividir en adolescencia temprana, adolescencia media, adolescencia tardía. Esta es una clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Ella misma, la edad en que esto se puede presentar y es importante señalar que a mí no me gusta utilizar mucho estas edades porque vamos a ver durante la plática que hay adolescentes en la primera etapa, que tienen conductas suficientemente maduras y responsables y que los hacen diferentes a sus demás compañeros. Y podemos encontrar también personas de 30, de 40 años que tienen características de adolescentes, entonces no cumplen con esta edad. Entonces, más bien tendríamos que embonar a nuestro adolescente que estamos entrevistando, dependiendo de las conductas y características que nos aporte esa entrevista. Y dando la perspectiva de género, es importante conceptualizar algunos términos. Uno de ellos es patriarcado, que es un sistema u organización social de dominación masculina sobre las mujeres, que ha sido adaptado de distintas formas a lo largo de la historia. Androcentrismo es una forma de pensar, una visión del mundo que considera al hombre como centro de referencia y medida de todas las cosas y que simultáneamente oculta el papel de la mujer en un segundo plano, invisibilizándola e ignorando sus necesidades y aportaciones a la cultura. Es muy importante tomar en cuenta que estos dos conceptos, estas dos formaciones o concepciones del mundo no son o no nacen con este siglo ni aún con el siglo pasado. Esto es una situación histórica y que es muy característica de muchas culturas, incluyendo la cultura occidental, en donde se facilita el desarrollo de los hombres en detrimento de las mujeres. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta porque esto tiene repercusiones en la salud en general de la población y específicamente en el grupo adolescente. Y otro término que es sumamente importante es lo que conocemos como masculinidad hegemónica. Y vean cómo desde el año dos mil un médico pediatra que fue asesor de OPS lo define de esta manera. Estereotipo cultural que presenta a los hombres como activos, como fuertes, como capaces de trabajo físico arduo, productivos, competitivos y orientados a lo externo, que combaten en guerras y penetran en el cuerpo de la mujer, y que determina relaciones desiguales entre los géneros. Entonces, si este concepto lo aunamos a lo que hemos dicho como patriarcado y como andocentrismo, entonces entenderemos que hay una dicotomía. Y si en esta situación de masculinidad hegemónica el hombre es fuerte, la mujer es débil. Si el hombre es activo, la mujer es pasiva. Y esto es una construcción cultural que permite que se presente la violencia ejercida por uno de los géneros y que frecuentemente es el hombre en relación con una, una conceptualmente una con menor capacidad que es la mujer. Lógicamente tenemos que sustraernos a estos conceptos que históricamente han sido impulsados a nuestras generaciones para poder tomar situaciones de cambio. ¿Qué entendemos por género a los atributos, funciones y relaciones que trascienden lo biológico o recolutivo? O sea, va más allá de lo físico, va más allá del sexo, hombre, mujer, y que construidos social y culturalmente son adjudicados a los sexos o relativos a él para justificar diferencias y relaciones de poder o presión entre los dichos. Y esta también es otra definición que aporta Daniel Corín en términos de salud. Equidad, recuerden que esta es una plática con ese enfoque, es una condición que busca el respeto de los derechos de todas las personas, tomando en cuenta sus diferencias, contribuyendo a disminuir aquellas asociadas a abuso de poder que ocasionan daño y otorgando lo necesario para acceder a plenitud y felicidad en condiciones dignas y de igualdad. Por supuesto que igualdad no es lo mismo que equidad. Igualdad es darles a darles todo lo mismo, mientras que equidad es darle lo que requiere a cada quien. También es importante señalar que en términos de género hay cambios importantes en los últimos años. Siempre han existido estas expresiones de la diversidad sexual, pero quizás es en estos últimos años donde se puede hablar más y es más reconocido su existencia y por lo tanto es más fácil acceder a su manejo integral. Antes de esta última encuesta sobre diversidad sexual y de género del 2021, la encuesta previa que tenía cuatro años de su elaboración nos decía que el punto 5 de la población en México se reconocía como perteneciente al grupo LGBT y demás. Sin embargo, lo sorprendente es que en esta última encuesta el 5% de la población mayor de 15 años se reconoce con una orientación sexual e integridad de género perteneciente al grupo LGBTI. Es importante que lo tomemos en cuenta. Por supuesto, esto es una situación realmente importante y que hay que señalar. Debemos entender que este incremento de 0.5% al 5% actual no se presentó en los últimos cuatro años. Estos ya existían, ya estaban ahí, pero en este momento es más fácil que se reconozcan a sí mismos como pertenecientes a este grupo. Y otros datos que son de suma, de suma importancia. Vean ustedes esto. De las 5 millones de personas de 15 años o más que se reconocen que pertenecen a este grupo, el 33% son adolescentes. O sea, uno de cada tres. Y lógicamente estos en algún momento de su vida van a requerir atención y por lo tanto el personal médico debe estar capacitado para su atención. Y vean esto que me parece a mí primordial. ¿A qué edad se dio cuenta de su orientación sexual? 43% dice que desde la primera infancia, o sea, antes de los siete años, ya se dio cuenta que tenía una orientación sexual diferente. El 5% en la niñez y el 34% en la adolescencia. ¿A qué edad se dio cuenta que su forma de ser o actuar no correspondía a su sexo de nacimiento? El 62% antes de los siete años. Y el 20% en la adolescencia. Esto quiere decir que esta situación se forma desde etapas tempranas del desarrollo. Se va tomando conciencia de estas situaciones y no es que nazcan de la noche a la mañana, sino ahí están y se expresan dependiendo del contexto cultural de manera diferente. Y bien, ¿qué entendemos por desarrollo humano? Es el proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían sus opciones y oportunidades. Y el desarrollo humano, de acuerdo al programa de Naciones Unidas, se puede medir o se puede estudiar a través de la calidad de vida, índice de desarrollo humano, y el concepto de felicidad y el bienestar social e individual. El desarrollo humano, por lo tanto, se puede medir a través del índice de desarrollo humano. Y este se mide a través de la salud, de la educación, y del estándar de vida, en donde México ocupa el lugar 61 y 186 países. Demográficamente, el grupo adolescente es un grupo bastante significativo. Casi son 22 millones de adolescentes los que habitan en nuestro país. O sea, uno de cada cinco o seis mexicanos es un adolescente. La mitad son hombres y la mitad son mujeres. Pero vean lo importante que es la situación de la perspectiva de género. Los adolescentes sin ocupación en nuestro país son casi cinco millones. Pero el 76% de estos adolescentes sin ocupación son mujeres. ¡Ah, caray! ¿Por qué? Si acabamos de decir que la mitad de los adolescentes son hombres y la mitad son mujeres. La explicación es muy sencilla. La sociedad construye situaciones que benefician el desarrollo de los hombres en comparación con el de las mujeres. De estos 3.5 millones de mujeres sin ocupación, 90% no modifica su condición durante toda la adolescencia y llegará quizás a la etapa adulta en esa misma condición. Y el 60% de los adolescentes sin ocupación tienen una situación fluida. O sea, a veces estudian, a veces trabajan, a veces estudian y trabajan y a veces no estudian ni trabajan. Entonces, de ahí ya estamos entendiendo la perspectiva de género. Y hay cambios recientes en estos últimos años. Por ejemplo, el 12% de las familias en México están constituidas por padre o por madre soltero. O sea, ya no es una situación rara, es bastante frecuente. Hay familias ya reconocidas como homoparentales. En México hay aproximadamente 229 mil familias con estas características. Y de estas, 172 mil ya tienen hijos. O sea, están compartiendo en una familia que está formada por papá, papá e hijos o mamá, mamá e hijos. El 5%, como ya lo hemos visto, se reconoce como perteneciente al grupo LGTB. Surge en algunas, en algunos estados en el mundo y en México, actas de nacimiento en donde se incluye un rubro que se llama género y se deja en blanco con la finalidad de que en el futuro el individuo decida a qué género pertenece. Y aparecen múltiples manifestaciones de la diversidad sexual en donde el ejemplo máximo o más diverso es el género fluido. En donde en diferentes etapas del desarrollo el individuo se comporta de manera distinta o compartiendo características de ambos géneros y no es sin hasta final de su desarrollo donde ya se determina su pertenencia a un género exclusivo. Aparecen también las familias de doble ingreso, no niños, o sea, familias donde no les interesa, pareja, no les interesa tener niños. Equivalen al 8% de las parejas en nuestro país. Y aparecen movimientos que seguramente algunos de ustedes si están en otros estados, les han de ver llegado a sus consultorios de primer contacto. Los sheriff's movement en donde se presentan varones adolescentes 14, 15, 16 años solicitando vasectomía. Y lógicamente nosotros en términos de proveedores de servicios tenemos que ofertarles lo que solicita y darles una consejería adecuada en términos de salud. Pero esto es algo que en este momento se está presentando en el país. Lógicamente ya conocemos que hay en el país una gran cantidad de niños y adolescentes migrantes que tienen características variadas y que también requieren de atención. Y aparece en China un movimiento de adolescentes y jóvenes que allá se llama Tang Ping y que es de adolescentes que no es que no tengan la oportunidad de estudiar o de trabajar. Tienen la oportunidad y el acceso a estudiar y tienen el acceso de trabajar y de ser socialmente productivos. Sin embargo, quieren estudiar, quieren trabajar. Entonces, son unos parias sociales. Y este movimiento en la adolescente se está creciendo de manera muy importante en este país y posiblemente en otros más. Y aparecen eventos también en los jóvenes que son muy conscientes de los cambios climáticos en el mundo y en el país y esto les angustia, les estresa y se manifiesta por una entidad que emerge para la atención en este grupo y que se llama ansiedad climática. Entonces, han cambiado muchas cosas en el grupo adolescente. Y cuando hablamos de adolescentes, pues no hablamos de un adolescente en particular. Hablamos de diferentes grupos de adolescentes. En México hay más de 30 tribus juveniles que tienen características muy específicas. Por supuesto que también factores de riesgo y factores protectores distintos y que hay que saber encontrarlos para dar una mejor atención. Entonces, hablamos de una gran diversidad de adolescentes. Y vean esta estadística que es muy importante. Hasta hace unos 10 años, la primera causa de mortalidad en México y en Latinoamérica eran los accidentes. Pero ya tiene dos inquénieos que esto no es así y la primera causa de mortalidad en Latinoamérica son las agresiones. Seguidas por los accidentes y vienen otras cosas más. Pero vean las tasas de mortalidad. Agresión. Tasa de mortalidad en adolescentes. 22.25 en la región de las Américas. Tasa de mortalidad en las mujeres. 2.8. ¿Por qué esta gran diferencia si también en Latinoamérica el grupo adolescente es 50% hombres y 50% mujeres? Pues mucho nos lo explica el concepto de masculinidad hegemónica. ¿De qué manera el hombre manifiesta su humildad, su masculinidad, pues siendo retador, siendo una persona que requiere transgredir normas para manifestar su humildad. Y esto nos lleva a este tipo de situaciones que afectan la salud de los adolescentes. Y lo mismo pasa con los accidentes. ¿Quién se accidenta más? Pues los hombres. 2.5 veces más que las mujeres. ¿Y qué pasa en México? Pues eso es lo que pasa en nuestro país. La mortalidad en México, la mortalidad, más bien dicho, tiene que ver con agresiones, con accidentes en ese orden, suicidio, VIH. Y lo mismo serían las mujeres, agresiones, accidentes, suicidio. Y aparecen otras entidades como el embarazo y el aborto, el abuso sexual y la violencia familiar, como para diversificar la situación de inmortalidad y en esta perspectiva de género. Pero vean la tasa de mortalidad. 316 hombres por 100 mujeres. O sea, son las mismas causas, pero estas repercuten mucho más en los hombres. Y tiene que ver con esto de la masculinidad. Y bien, ya con esta perspectiva de género que hemos analizado, ahora sí, el SAM dispone o sugiere que las características para brindar atención a este grupo de edad deben ser estas, disponibilidad, visibilidad, calidad, confidencialidad, satisfacción, flexibilidad y coordinación con otras entidades. Entonces, tendremos que buscar estas situaciones. Bien. La relación profesional de salud con el adolescente debe ser empática. Y aquí, cuando decimos empática, es una situación que tenemos que poner en la balanza. Empatía quiere decir ponernos en los zapatos del otro. Nosotros, el personal de salud, que ya tenemos una formación y somos adultos, podemos ponernos en los zapatos del adolescente porque ya fuimos adolescentes. Y podemos, de alguna manera, entender qué siente, qué piensa, cómo procesa algunas situaciones. Pero el adolescente no le podemos pedir que sea empático con los adultos porque ellos no han sido corruptos, no han tenido la experiencia de él. Entonces, esto se refiere más bien a que el personal de salud sea empático con los adolescentes. Simétrica, esa relación debe ser horizontal, participativa y confidencial. Pero esta confidencialidad tiene excepciones. Es muy importante que se le informe al adolescente que todos los datos que él aportará en su entrevista van a ser protegidos legalmente y que van a ser confidenciales, que van a ser privados. excepto cuando hay un grave peligro para la vida o la salud del propio adolescente o de su entorno. Y por lo tanto, debe ser explícita esta situación. Hay una serie de barreras en la relación médico-adolescente que dificultan la entrevista. Entre ellas están actitudes moralistas. O sea, esto es muy frecuente en términos del personal de salud y lo veamos cuando teníamos en rotación médicos pediatras y médicos familiares que los poníamos a hacer las historias clínicas de los adolescentes. Entonces, les daban situaciones de ética y moral en las entrevistas. Uno tiene que ser muy respetuoso. Uno como personal de salud tiene sus creencias, tiene su ética y tiene su moral. que no necesariamente es la misma que está en plena. Por lo tanto, evitemos actitudes moralistas, prejuiciadas e irrespetuosas. Yo recuerdo muy bien cuando uno de los médicos pediatras que rotaban por la clínica me pedía que por favor no le pusiera a entrevistar a ningún homosexual porque ellos, ella no los toleraba. lógicamente, pues no era nada empática y tenía situaciones prejuiciosas importantes. A cabo del tiempo está médico y con las clases que se impartían ahí, pues salió con una visión muy diferente de lo que debe ser la entrevista y lo que debe ser el papel del entrevistador al adolescente. Es muy importante, igual que tenemos en cuenta las conductas y las culturas juveniles. La forma de vestir, la forma de hablar, tiene que ver con estas conductas y culturas juveniles y tenemos que ser muy respetuosos de estas situaciones. Es muy importante que no tengamos actitudes hostiles, de maltrato o negativas porque eso dificulta la entrevista real con el adolescente. y esta es una situación que también es importante tomar en cuenta. A la clínica acudían adolescentes por cefalea, acudían adolescentes por trastornos menstruales, pero hasta la tercera o cuarta consulta nos decían la causa verdadera por la cual acudían y esto era amenorrea, la posibilidad de embarazo, o era que tenían relaciones coitales y no sabían qué método anticonceptivo utilizar, o eran que estaba haciendo uso de sustancias tóxicas, o eran que tenían pensamientos suicidas. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta la agenda esco y que será uno de cada cuatro adolescentes tiene una agenda escondida y tenemos que saber detectarla para saber realmente cuál es el motivo por el cual está cuidando con nosotros. Los adolescentes de 10 a 12 años entran en general con la madre y quieren que ella esté presente, pero a partir de los 3 o los 14 años comienzan a preferir que la madre no esté en la consulta. Es importante aquí mencionar que uno debe dar la pauta. ¿Cuál es la pauta en la entrevista clínica? Habrá una parte en donde los padres o el adulto que acompaña al adolescente esté presente porque hablaremos de los antecedentes en la historia clínica y cuando abordemos el padecimiento actual o el estado actual del paciente ahí sí es indispensable preguntarle al adolescente si quiere que el adulto que lo acompañe esté presente en la entrevista y en caso de que él diga prefiero estar solo solicitarle a los padres que nos esperen y en ese momento también tener a otro personal junto con nosotros para hacer la entrevista que puede ser la enfermera que puede ser el trabajador social es importante para que haya siempre dos personas en la entrevista con el adolescente cuando esté en este espacio hay que saludar cordialmente mirando a los ojos iniciar la entrevista presentándose en forma agradable y sencilla diciendo mi nombre quién soy para qué estoy ahí preguntar cómo desea ser llamado o llamar es importante mi papá me dice Paco pero yo odio que me llame Paco entonces como que es que llame Pancho como sea pero es importante que le preguntemos cómo es el llamado se les debe de garantizar privacidad respeto y confidencialidad y hay ninguna de las excepciones tomar en cuenta la cultura y el contexto no espantarnos por su lenguaje o por su vestimenta o por su conducta escuchar atentamente observar mucho escribir poco hacer preguntas pertinentes o sea que tengan que ver con la causa de consulta evitar los silencios prolongados y evitar dar sermones eso es fundamental es importante que en la consulta identifiquemos quien tiene el problema hasta el 25% de los adolescentes van con la gente una gente escondida pero si debo de comentarles que un alto porcentaje quizás la mayoría de los adolescentes que los llevan a consulta no van por un problema que sea identificable en ellos sino es un problema de el ambiente familiar que repercute en ciertas situaciones con ellos entonces tenemos que identificar la problemática resaltar siempre lo positivo hablar en términos claros que puedan ser entendidos y evitar entrar en conflicto con nuestra propia adolescencia y con nuestros propios valores y nuestra propia sexualidad siempre es importante y siempre les digo debe haber un límite una línea divisoria esa línea divisoria es tú con tu con tus valores con tu forma de ser y con tus creencias y yo con las yo no tengo por qué transgredir esa línea tan respetables son tus creencias y tus actitudes como las mías y en donde nos tenemos que enfocar son en los factores de riesgo y en la causa de la consulta y los factores protectores que podemos utilizar para el manejo integral del adolescente es importante que definamos qué vamos a ofertarle al adolescente le vamos a dar consejería o le damos a dar una consulta clínica son dos cosas distintas y vamos a ver por qué consejería ese proceso de análisis y comunicación personal entre prestador de servicio y el usuario yo activo yo activo mediante el cual se proporciona al solicitante elementos que apoyen la toma de decisiones análisis y comunicación para proporcionarle elementos para la toma de decisiones entonces esto es el concepto de consejería para dar la consejería es importante que tengamos tiempo por supuesto en este tiempo un tiempo diferente que tengamos un lugar y un ambiente de ahí que tengamos que promover los servicios amigables para la atención de la adolescencia concepto que apareció desde finales del siglo pasado y que todavía en nuestro país pues no se ha logrado un alto porcentaje si hay servicios amigables pero no los suficientes para la atención de los 22 millones de adolescentes entonces debe haber un lugar un ambiente adecuados para la atención de la adolescencia de preferencia un equipo multidisciplinario que pueda atender sus necesidades debemos de tener material y recursos y quien puede dar consejería pues cualquier personal de salud siempre y cuando esté capacitado debe haber tomado cursos específicos de la consejería que va a impartir entonces esto puede ser enfermeras pueden ser médicos trabajadores sociales psicólogos personal paramédico maestra maestro y jóvenes todos ellos siempre y cuando estén capacitados pueden dar consejería la consejería tiene algunas características o algunos principios la privacidad los datos que aporten se quedan ahí únicamente en el experiente imparcialidad no podemos tomar nosotros partido de nada confidencialidad con sus excepciones veracidad tenemos que dar elementos objetivos y científicos para que ellos tomen las mejores decisiones no creencias no mitos ni ritos y mucho respeto esos son los principios básicos de la consejería se enfoca la consejería a un problema o tópico ya identificado concentrando la sesión en circunstancias hechos y sentimientos por ejemplo un embarazo no planificado el uso de métodos anticonceptivos o la profilaxis por exposición o poner por poner algunos ejemplos entonces la consejería es de corta duración y es para un tópico muy específico ¿Qué beneficios tiene la consejería? tiene muchos informa acepta por ejemplo en términos de sexualidad y reproducción de opciones anticonceptivas y por filaxis ayuda a entender conceptos de sexualidad y de actividad identifica inquietudes y temores disminuye índice de decepción porque las consejerías son cortas no requiere de un gran consumo de tiempo asegura la satisfacción de los usuarios informa el funcionamiento de sus cuerpos a los adolescentes y la otra parte si el adolescente requiere de una consulta clínica esta tiene otras características y quien tiene que dar la consulta clínica el médico o el pediatra del primer contacto y esta consulta clínica tiene varias etapas un inicio presentación el desarrollo donde elaboramos la historia clínica la devolución donde se explica al paciente la estrategia diagnóstica terapéutica o se requiere de interconsulta y un cierre donde afirmamos los pasos que vamos a seguir en su atención hay diferentes modelos de entrevista al adolescente estos son algunos de ellos de las cinco áreas el acrónimo factores y al que vamos a enfocarnos es el acrónimo JETS porque es el que está contenido en la norma oficial mexicana 047 para la atención de la población de 10 a 19 años en nuestro país entonces el formulario JETS da las bases para una evaluación que provee una biopsia psicosocial o sea no solamente vamos a encontrar elementos físicos de daño orgánico sino del entorno del adolescente oportunidad para facilitar el reporte efectúa cálculos de riesgos y es una guía para cualquier intervención que pudiese ser necesario es importante que el personal de salud consulte la norma oficial mexicana que está aquí contemplada para que tenga mayores elementos para su aplicación y el formulario JETS son las letras que forman esta esta norma técnica y que cada una significa un entorno diferente el H hogar ambiente y va desde donde vives quien vive contigo como se relacionan los miembros de mi familia este es importante porque aquí podemos detectar al monitor ideal o sea al adulto o al par que puede ser un elemento que nos pueda generar cambios positivos en el adolescente ¿a quién acudirías si necesitas ayuda con algún problema? ¿a qué se dedican tus padres? ¿si hay una mudanza reciente? ¿si hay cambios de escuela reciente? ¿si te has escapado? ¿si hay gente nueva en la casa? entre otras de las preguntas que se pueden hacer educación empleo ¿si acudes a las escuelas? ¿si estás trabajando? ¿qué te gusta? ¿qué no te gusta de la escuela y del trabajo? ¿qué puedes hacer bien en donde estás y qué puedes mejorar y qué es lo que no te agrada? ¿cómo te relacionas con los maestros o con tus jefes o con tus padres? ¿cuáles son tus cualificaciones? ¿si ha habido suspensiones o están corridos de trabajo o vas de un trabajo a otro? mucha gente ese es también otro dato importante por eso está de otro color es gente es efectúa burlas en la escuela o en el trabajo ¿alguna vez has estado en esta situación? esas son de las preguntas claves que se tienen que hacer algunas veces cuando la gente está estresada en términos de ejercicio y alimentación pueden comer más o menos o tener conductas que tengan que ver con los alimentos ¿has experimentado esto? ¿cómo es tu dieta en general? cuando se busquen los órdenes alimenticios es importante preguntar sobre qué piensa de su imagen corporal del uso de laxantes se utiliza diuréticos si realiza vómitos o ejercicio excesivo si tiene restricciones alimentarias o si con frecuentemente está sometida a dietas si hay vigorexia y si ingiere suplementos alimenticios muchos de ellos de estos suplementos alimenticios son riesgos muchos de ellos tienen sustancias estimulantes o muchas de ellos tienen sustancias que incrementan la masa muscular de manera externa entonces son un riesgo para la salud y es importante que sepamos si los utilizan A de actividades y amistades ¿cómo son tus amigos? ¿cómo te diviertes? ¿sales con la familia con la familia de ellos? ¿cómo son sus familias? ¿si practica algún deporte? ¿si esta es una práctica regular o no? ¿si es un deporte de alto rendimiento que también tiene sus características? ¿cuáles son sus pasatiempos? ¿qué tanto está conectado a internet o a la televisión? ¿si esto es también por la noche? ¿cuál es su música o sus entendimientos favoritos? ¿qué redes sociales usas? ¿se acepta retos ya sea presenciales o virtuales? eso es muy importante si en su entorno ha habido crímenes o arrestos o familiares han estado involucrados en estas situaciones ¿qué es de drogas cigarros alcohol? si él fuma o toma si el entorno de sus amigos consume alguna droga o se ha dado cuenta él que lo consume si se la han ofrecido ¿qué piensa del uso de alcohol y de las drogas? si en la familia hay personas que se droguen o que tomen si ha tenido relaciones coitales bajo el efecto del alcohol o de las drogas son preguntas claves que se tienen que hacer en términos de sexualidad pues comentar que hay personas que ya tienen relaciones coitales y que si esto lo ha tenido él con un chico con una chica o con ambos cuáles son los grados de experimentación sexual que ha tenido si se masturba qué tan frecuente es esto si le ha ocasionado daño si ha utilizado nómetros receptivos si estos fueron prescritos por algún médico o por algún empírico si sabe lo que es la preexposición que la ha utilizado qué sabe sobre las enfermedades de formación sexual si alguna persona en su entorno o se ha enterado que alguien cercano a él ha sido sujeto de abuso físico o sexual y qué piensa de su propia sexualidad son preguntas que se tienen que incluir ya en el interrogatorio es el suicidio depresión diagnóstico del estado de ánimo cómo te sientes con tu persona en una escala de uno al diez qué clase de cosas te hace sentir molesto triste enojado con quién puedes hablar con quién te sientes así con frecuencia algunas personas comienzan a pensar en la muerte como la solución de sus problemas si esto le ha pasado a él si alguna vez se ha sentido así si ha intentado quitarse la vida cuántas veces lo ha hecho con qué y tiene un plan para hacerlo acepta retos fíjense que se acuerdan que en este momento hay una situación que en los medios públicos se ha comentado y que tiene que ver con retos y esto tiene una dinámica muy parecida al suicidio en sitios donde hay una clínica de atención que tiene en este caso donde trabajamos teníamos relaciones con 40 centros educativos y en los 20 años que estuvimos ahí trabajando en tres ocasiones hubo suicidios en el entorno escolar del entorno de la clínica y debo decirles que cuando hay un suicidio es único frecuentemente alguien cercano o alguien no cercano físicamente puede ser de la misma no algo cercano también en cuestión de redes lo intenta también entonces no era uno eran dos o tres que intentaban suicidarse y esto es muy parecido a los retos o sea no es uno el que lo acepta son varios entonces tendríamos que elaborar estrategias para en primer lugar prevenir estas situaciones y en segundo lugar detectar aquellos sitios que pueden desencadenar algo mayor como un segundo suicidio o como personas en mayor número involucradas en estas situaciones de reto en términos de seguridad protección solar inmunización intimidación transporta armas en la escuela hay armas en la familia hay armas como se transporta las salidas cuando va a reuniones y fiestas como las realiza cuáles son las medidas de seguridad que toma su familia para controlarlo si practica deportes extremos se utiliza utiliza el equipo para su protección ese de espiritualidad creencia cuál es su religión en qué cree qué tipo de música escucha qué es lo que hace que se relaje etcétera entonces también este modelo se puede utilizar en términos con el uso de internet o sea aplicar lo mismo pero a través de internet y quizás esto sería el motivo de una de otra plática cómo utilizar en términos de las redes sociales y lo más importante este modelo de entrevista nos permite varias cosas uno detectar cuál es el motivo real de la consulta dos cuáles son los factores de riesgo que están alrededor del adolescente tres cuáles son los factores protectores que también podemos utilizar para beneficio del adolescente cuatro quiénes o quiénes son los monitores ideales o sea el adulto o el personaje cercano a él con características positivas que no podemos usar para supervisar las indicaciones que damos y que está seguido en la cabo y es muy importante que lo detectemos en esta entrevista y de esa manera contribuir a lo que hemos llamado el desafío esto lo he presentado en muchas partes lo voy a seguir presentando hasta que lo alcancemos que es la estrategia noventa noventa diez qué quiere decir que el noventa por ciento de las acciones dirigidas al grupo adolescente deben ser preventivas de promoción de la salud y únicamente diez por ciento tienen que ser curativas y de esa manera fomentar adolescentes saludables y la otra la UNESCO la OMS desde a finales del siglo pasado en principios de este han estado insistiendo y comentando en las acciones que son importantes en los primeros mil días de vida pues la propuesta es que no sean mil días de vida que sean mil semanas de vida que estas acciones que elaboren los gobiernos de todos los países abarquen las mil semanas de vida o sea la etapa adolescente y un dato importante parece ser que si a los doce años el adolescente el niño tiene una talla normal tiene un aprendizaje no desfasado no presenta ni en la ni en la ni en la el pronóstico para obtener adultos saludables es mucho mayor entonces tenemos que trabajar por promover los cuidados de las primeras mil semanas hay desafíos impostergables en nuestro país tenemos que erradicar el embarazo en edad precoz el el matrimonio forzado y la violencia sexual tenemos que erradicar hay miles de embarazos al año diez mil embarazos al año en medones de catorce años y hay más de trescientos mil adolescentes en el país unidos menores de catorce años unidos con adultos de más de treinta años tenemos que erradicar esto eso no puede ser no debe de ser esto es parte de una violencia de de una violencia sexual y tenemos que fomentar la parentalidad positiva aceptar que hay diferentes grupos de niñas y niños y adolescentes los cuales deben ser incluidos en programas de desarrollo integral conociendo sus necesidades de salud específicos y evitando su invisibilidad y por lo tanto su discriminación les aconsejo que lean por favor este texto de National Geographic Género la Revolución porque nos abrirá el panorama a toda la gran diversidad sexual y de género que existe es importante que siempre tomemos en cuenta con el adolescente tres conceptos la autonomía progresiva es un concepto legal que está incluido en diferentes textos en nuestro país y que nos dice que el adolescente puede tomar sus decisiones de manera progresiva aún antes de alcanzar la mayoría tenemos que aprender el concepto de adolescente maduro que es aquel que en etapas muy tempranas tiene conciencia de sus potencialidades de sus limitaciones de sus habilidades y que va tomando progresivamente sus decisiones y que es mucho más maduro que muchos adultos de 40 años que conocemos que tienen actitudes inmaduras y siempre cuando hay un conflicto entre el adolescente y los adultos se debe de tomar en cuenta el interés superior de la niñez y la adolescencia que fortuna posee aquel que puede juntarse con otros que tiene ideas diferentes y aún así los respeta como personas y los abraza como hermanos esta es la bibliografía que ustedes pueden tomar en cuenta hay dos libros que publicamos en la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia y que tienen muchos de los elementos que utilicé para esta plática es de Victoria Prado otros más que también pueden ser consultados y pues gracias por su atención este es mi correo electrónico y pues he trabajado durante mucho tiempo también durante más ya ya casi 30 años con la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia este es mi correo este es el correo la página de AMSA y Facebook de AMSA muchas gracias por su atención muchas gracias Francisco excelente presentación hay aquí una pregunta de Minerva Cadena dice buenas noches excelente información si somos observadores como sociedad y el adolescente no quiere ir a consulta médica porque no tiene interés cómo podemos ayudarle sin que se siente invadido en su vida privada y si no es de nuestra familia bien miren aquí hay muy aquí hay cosas muy importantes les había comentado que en la clínica donde yo trabajaba un alto porcentaje de adolescentes eran llevados por los padres o enviados de las escuelas a consulta y resulta que después de la entrevista ahí teníamos un filtro y en ese filtro la mayor parte de los adolescentes tenían lo que llamamos crisis de la adolescencia era una cuestión normativa y cuando algunas situaciones de consecutividad salían sin necesidad de elaborar una historia clínica pero aquellos que se quedaban para la elaboración de la historia clínica porque percibíamos que el problema era importante pasaban a una entrevista con el médico o una entrevista con trabajo social o una entrevista con el psicólogo y después salieron a discusión de casos y hacíamos un plan de manejo pero nos dábamos cuenta que más del 80% de estos adolescentes el problema no eran ellos el problema eran los padres de la la familia de la adolescencia había violencia familiar había uso de drogas había violencia social había una serie de situaciones muy importantes en el seno familiar y ellos eran el chivo expiator entonces qué pasa con el adolescente que no quiere ir a consulta tendríamos que preguntarnos muy bien realmente ese adolescente que no quiere a consulta ese problema pues el entorno también porque entonces si no podemos presionar a alguien que realmente no 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 es el que requiere atención ¿no? por un lado lo vamos a hacer sentir más mal porque él como está viviendo una situación estresante ya sabe por dónde está el problema lo vamos a sentir mucho más mal porque lo vamos a hacer sentir que es descubierto y que sabemos algo que según nosotros sabemos pero no sabemos entonces habría que preguntar muy bien y más cuando no es nuestro familiar cuando menos elementos de juicio tenemos podemos percibir que algunos conocidos tienen problemas podemos percibir y debemos aproximarnos si es que nos interesa y pues sugerir que existen sitios donde pueda haber atención exclusiva para adolescentes y esto es importante en la clínica donde yo trabajaba había un espacio específico para adolescentes era un servicio amigable del adolescente estaba aparte del hospital la entrada era diferente el personal que estaba ahí era un personal que estaba capacitado para la atención del adolescente y por lo tanto ellos no se mezclaban ni con adultos ni con niños era una clínica específicamente para ellos entonces si pueden conocer ustedes en su entorno donde trabajan clínicas amigables pues ténganlo en su directorio y cuando canalicen a un adolescente que sea esas clínicas amigables porque seguramente el personal está capacitado y seguramente puede detectar mejores problemas muchas gracias aquí este en Facebook en Facebook Marisol Silva pone el comentario interesante dice muy interesante plática ya que los adolescentes es el grupo más ignorado en todos los sentidos ¿qué opinas tú de eso? no, sí definitivamente definitivamente somos son 22 millones de adolescentes y comentábamos antes de iniciar oficialmente esta sesión que somos contados los las personas que nos dedicamos a la atención de la adolescente ha mejorado hay en el país muchas ya clínicas amigables cuando digo servicios amigables son servicios que han que se han construido a través de las pautas de OPS y de OMS que tienen más de 40 requerimientos que tienen que cumplir para poder ser considerados servicios amigables entonces y que tiene que ver con normatividad o sea cuál es la norma en la que te basas para dar la atención por ejemplo que tiene que ver con estructura que tiene que ver con capacitación de personal entonces aunque hemos mejorado no es suficiente lo que se tiene y no hay un sistema de atención al adolescente y cuando hablo de sistema quiere decir muchos muchos niveles por ejemplo nosotros trabajamos con las escuelas ¿por qué son importantes las escuelas? pues porque el 80% el 90% de la población menor de 14 años en México está en el sistema educativo ya sea público o sea privado o sea están cautivos en las escuelas es un desperdicio no tener un médico escolar en cada escuela con un protocolo de estudio y de prevención es un desperdicio cuando tenemos ahí a los a los estudiantes entonces nosotros trabajamos y entonces salíamos a dar pláticas y entonces ¿a dónde referían a los adolescentes? pues a nuestra clínica pero si van a un centro de salud que no tiene un servicio amigable para adolescentes y estas y salen a dar pláticas o talleres para adolescentes o padres o maestros y detectan algún adolescente con problema ¿a dónde lo van a referir? no hay un servicio amigable en todos los entonces cuando me refiero de sistema que dice que debemos de tener un sistema muy amplio de servicios amigables para el adolescente y estos servicios amigables deben ser regionalizados o sea no es lo mismo poner un servicio regionalizado en Oaxaca que ponerle un pepito los problemas y los adolescentes son diferentes entonces tenemos que regionalizar esos amigables y después tener una estructura de segundo nivel de atención que incluye psiquiatría pinto crinología ginecología y pediatría y después de eso un tercer nivel de atención que debe ser un instituto de salud para el adolescente eso no existe en México hay que construirlo hay que promoverlo es la única manera que esto este grupo de que esos 22 millones de adolescentes puedan tener una atención y a la que tanto muchas gracias la doctora Graciela Diana Cayetano pone una nota buenas noches gracias por tan excelente presentación si un adolescente acude para su atención y en la entrevista menciona que ha sufrido de violencia sexual pero que la familia sabe y solo se habló con la familia y no quieren denunciar cómo se interviene en esa posición bien miren qué buena pregunta el manejo de la violencia sexual no es un manejo fácil hay una serie que se llama mecanismos psicogénicos de la violencia que hacen que la familia difícilmente pueda salir de esas esos muros que la que la limitan para poder buscar ayuda y a veces lo que pasa que nosotros si nosotros insistimos mucho se van y el problema no no se resuelve bien tendríamos que formar grupos específicos del manejo de la violencia sexual afortunadamente también en la clínica donde trabajé se formaron estos grupos e hicimos una cosa que se llama con otras instituciones una red de atención de casos de violencia sexual en niños niñas y adolescentes en la ciudad donde participaba la comisión de derechos humanos de la ciudad de niños entonces hay todavía en la ciudad si es que la persona que me preguntó vive en la ciudad hay todavía remanentes de esta red que están funcionando sería conveniente que investigara si en el hospital por ejemplo en el hospital pediátrico de Iztapalapa por ejemplo en el hospital psiquiátrico infantil había estas clínicas de atención a la violencia sexual que investigara dónde están estas clínicas para sugerir que acudan a pedir ayuda a estas clínicas la otra situación si ustedes si ustedes tienen evidencia clínica de abuso sexual de violencia sexual evidencia clínica en ese momento porque hay sangrado hay laceraciones hay hematomas etcétera entonces lo más conducente es hospitalizar al paciente y darle la atención a dar aviso al ministerio público pero lo más importante hacer uso de esa red de atención cuando digo que hagan una red hagan un directorio cuál es el psiquiatra que atiende servicios públicos que atiende casos de violencia cuál es el psicólogo que atiende cuál es el ginecólogo al cual le podemos referir estos casos cuál es el pediatra que puede manejar los casos de maltrato infantil entonces ya con esta red con este directorio es más fácil y la otra situación y ojalá ojalá y se pudieran formar equipos de atención a la vida sexual ojalá cuando se formen esos equipos ¿saben qué? esos equipos van a van a requerir de una terapia de confidencia porque de repente ¿se acuerdan del síndrome de burnout? ¿verdad? se presenta en los en los en el personal que atiende casos de violencia sexual después de tres seis nueve meses de atender casos de este tipo comienzan a somatizar y comienzan a tener pesadillas y comienzan a tener escapadea y comienzan a tener trastornos menstruales las mujeres y los hombres diarreas etcétera etcétera no es más que eso no es más que el estrés que nos causa enterarnos de los casos que manejamos de violencia sexual entonces esos equipos tienen que tener una terapia de confidencia de manera periódica para evitar que haya repercusión en su estado de salud entonces no es fácil no es fácil romper si no es fácil si no es fácil romper con la esfera de la violencia familiar es mucho más difícil romper con la esfera de acero que engloba a la violencia sexual porque recuerden un alto porcentaje el agresor está en el entorno hijo ahí es una situación muy difícil de romper pero ya rota entonces que se que se dé una terapia integral que no solamente va a dirigir a a a a a a a la a la a la persona sujeta de violencia por favor ya no les digan víctimas es reutilizarlas hay que decirles sobrevivientes de violencia sexual creo que se ha tocado un tema muy específico complejo y álpido mine cadena comenta es muy difícil abordar ese tema porque a veces dentro de la familia se presenta la violencia que es lo que estabas diciendo yaomi me imagino que es el teléfono no tiene nombre pero comenta si los adultos parientes del adolescente no quieren denunciar incluso presionar al chico para que se calle o le dirían que él tiene la culpa y en esos casos se acumulan y no podrán atenderse otra opinión la doctora Gregoria Herrera Corona dice excelente presentación gracias en las escuelas primarias se les brindan pláticas de sexualidad de planificación familiar y lo que ellos leen en redes sociales hace que los niños de quinto y sexto de primaria de varias escuelas tengan en sus conversaciones el no saber qué son si son binarios no binarios asexuados o de repente les gusta el compañero o compañera de su mismo género y muchos términos más que emplean revelando un descontrol de su sexualidad ¿qué medidas deben tomarse? voy a leer de una vez a otro porque se ha inquietado mucho la gente la doctora me imagino Teresa dice gracias doctor por compartirnos sus experiencias para que los adolescentes trabajo con 200 jóvenes diariamente escuela con 900 alumnos y un 20% de ellos sus conductas verbales y físicas han sido más agresivas después de la pandemia mi duda es qué tipo de técnicas o seguimientos debemos de implementar porque el porcentaje es tan alto que el apoyo administrativo es muy lento y nosotros como docentes debemos dar seguimiento gracias y nuevamente felicidades ah perdón Giomi es Julio Ballesteros mira me comentan acá en Facebook te digo que tocó una un nervio muy sensible este me comentan de que lo que se ha comentado es solamente una contención y que hacen falta medidas de prevención parte de lo que se estaba diciendo de la información pero yo quiero agregar algo de en otras pláticas hemos hablado de cómo nació el DIF el desarrollo integral de la familia y que de hecho ahí se inspiró para hacer el Instituto Nacional de Pediatría porque creo que no nos damos cuenta o a lo mejor sí simplemente no como que nos estamos volviendo inmunes a admirarnos y actuar en consecuencia porque vemos que lastiman a alguien enfrente a nosotros no nos metemos o que golpean a una mujer o que sucede en la familia etcétera pero todas esas connotaciones en cierta medida tienen que ver con la integración de la familia los modelos de ejemplo a veces el mismo padre o la madre le enseña las groserías o a mentir o agredir física o verbalmente etcétera toda esa serie de cosas que deberían en el mejor de los casos porque también hay muchas familias desintegradas y que el hijo no lo ve ni el papá ni la mamá a veces la abuela o a veces algún alma caricativa y el niño va creciendo sin ninguna influencia marcada excepto de sus propias experiencias vivenciales lo digo todo esto porque definitivamente que necesitamos una estrategia la estrategia no se va a hacer en hospitales la estrategia se tiene que hacer en el primer contacto o sea en la promoción de la salud en la vigilancia del crecimiento y desarrollo y crecimiento y desarrollo no solamente es la talla y el peso es si hace lo que debe de hacer qué conductas sexuales se está adoptando con qué patrón cuál es el comportamiento social etcétera etcétera y aquí creo que tenemos una deuda histórica porque mientras la gente que toma las decisiones en el país no toma en cuenta los requisitos fundamentales que son pues la integración de la familia darle una forma y una familia con sus derechos infantiles a ese ser una escuela y la escuela es la enseñanza en un área física pero una escuela para padres no vendría mal una serie de conductas y recobrar aquellas cosas que vivimos muchos de los que ya somos mayores de que los pequeños ayudaban a atravesar las cajas a las personas mayores o serían su asiento en un camión etcétera las cuestiones civiles de civilidad y garantizar el trabajo entonces muchos padres o madres golpean a sus hijos o los abandonan culpándose como causa o poniendo como causa la falta de trabajo la falta de dinero las necesidades que tienen el manejo de su propio conflicto porque no tuvieron un plan de vida entonces yo creo que en esta etapa de la adolescencia que siento yo es cuando el muchacho se siente empoderado de poder hacer algo con su vida pues si no tiene buenas influencias o de plan ni buenas ni malas fácilmente se vuelve vulnerable a gente que lo manipule siguen los comentarios aquí la doctora Teresa me imagino dice gracias doctor por compartir ya lo leí dice gracias por compartir su experiencia acá por facebook también saludos desde michoacán saludos desde baja california saludos desde aguascalientes evin yo quisiera pedirte francisco porque va a ser un tema que ya nos pasamos de tiempo pero está buenísimo que nos dieras un epílogo un mensaje final antes de que cerremos esta transmisión bien quiero proponerte eduardo que la próxima vez que me invites me invites a darles lo que es el modelo holístico de atención al adolescente que es la última expresión que pudimos compaginar de cómo atender al adolescente y sería muy bueno que lo conocieran lógicamente este modelo tiene que adaptarse a cada región y a cada municipio porque ese es un modelo que se aplicó en la ciudad de México en una zona popular y lógicamente eso tiene que tener adaptarse a cada condición pues mira insisto muchos de el comentario que hiciste que lo que hiciste que me leíste pues tiene que que ver con que el adolescente vive en un entorno con factores nocivos y mientras nosotros no podamos controlar esos factores nocivos va a ser muy difícil que podamos por ejemplo manejar la violencia manejar las situaciones de adicciones cuando en la propia familia hay muchos elementos que son adictos que son adictos entonces debemos de entender estas situaciones y tenemos que ya en la consejería individual o en la consulta empoderar al adolescente y decirle que tiene derechos que el niño ya no es un sujeto de atención es un sujeto de derechos y que en el momento en que él se haga consciente de sus derechos puede en un momento dado tomar las mejores decisiones por ejemplo detecté violencia en el caso que comentaban violencia sexual pero los familiares no quieren denunciar pues hay que trabajar con el adolescente y decirle que él puede acudir al ministerio público especializado y presentar la denuncia pero ahí viene en nuestra mano tenemos que acompañarlo con la comisión de derechos humanos que nos corresponde en este caso de la ciudad de México nosotros lo que hacíamos era eso teníamos un caso no denunciábamos de manera inicial ¿por qué? porque era revictimizar al sobreviviente cuando todavía no estaba capacitado empoderado informado y procesado una serie de situaciones psicológicas que lo hacen fuerte ante este tipo de situaciones entonces nuestro manejo era en la red de atención de casos de violencia es darle el manejo al adolescente preparar un expediente clínico con las pruebas necesarias físicas psicológicas psiquiátricas para que cuando se presentara el ministerio público tuviésemos un caso en donde no hubiese duda de la denuncia sexual y la parte más importante hacíamos acompañar a la primera denuncia y el seguimiento del caso a un visitador de la comisión de derechos y ese visitador ¿saben qué es lo que hacía cuando había una audiencia y el juez o el entrevistador hacía preguntas agresivas? se termina la sesión y el niño se sale de la sesión porque está siendo reutilizado suspendía las entrevistas entonces tenemos que agenciarnos de todos esos recursos para dar una atención especializada yo creo que la siguiente sesión cuando me invites del modelo holístico les va a generar múltiples ideas de cómo abordar lo que aquí se ha dicho una estrategia preventiva para tener adolescentes saludables y productivos muchas gracias Francisco Fernández yo quiero antes de cerrar esta transmisión que me ha dejado muy pensativo porque ha sido muy inspirador esta plática y como siempre pienso que llevamos décadas equivocados en nuestras políticas de salud apostándole a la medicina de segundo y tercer nivel que no es malo es bueno pero solamente conteniendo todo lo que no fuimos capaces de prevenir que era totalmente predecible y que se podían haber hecho muchas medidas de prevención no solamente de contención sobre todo en el primer contacto se ha convertido la secretaría de salud en una secretaría de la enfermedad más no más no de la salud ni de la promoción de la salud mucho menos de prevención entonces de cada 100 pesos que se invierten en salud en México menos de 20 pesos son para el primer contacto necesitamos mucha investigación necesitamos políticas regionales y locales para que solucionen problemas que están ahí y que México es un mosaico totalmente diferente de lo que es el norte el sur el centro pero yo quiero felicitarte a nombre de la fraternidad médica por la salud médicos unidos por México por esta excelente videoconferencia tan inspiradora y que pensemos más en ese grupo vulnerable olvidado y de muy poco presupuesto por cierto y de muy pocos médicos especialistas como tú que es el grupo de los adolescentes muchas gracias muchas gracias a todos los que participaron en vivo este video estará en nuestro canal de YouTube y les deseo que tengan una buena noche y nos vemos muy pronto saludos